Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium y Paradox lo ha vuelto a hacer, tenemos ya fecha de lanzamiento para Deathordish, Sonor y para CIRROM, expansiones respectivas para el EurobonXLs 4 y para HF4, se vuelven a lanzar el mismo día, ambas juntas, si hay un pack, en este caso más barato, por 18€, la verdad que no es excesivamente caro, pero bueno, tendremos que ver, esto es un follo, bueno, para vosotros en principio supongo, porque que compramos, ¿no? Y para los que subimos vídeos también porque, ¿qué subimos? Ya fue un follo la última vez, pero bueno, Paradox lo vuelve a hacer, Dishonor lanza dos expansiones, o al menos un pack de inversión y una expansión el mismo día, y bueno, vamos a ver aquí, el día 14 de junio, por cierto, estuvimos teorizando si sería la segunda o la tercera semana de junio, me hubiera gustado que hubiera dos semanas de diferencia entre ambas, pero bueno, no soy yo el creador de diseño, o el diseñador de marketing, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos Deathordish Honor, esa expansión de Hearth of Iron 4, que se lanza incluyendo nuevos contenidos para, vamos a ver si hay algún mapa que se vea bien todo, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, que vimos ayer, Yugoslavia y creo que ya, creo eran cuatro países, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia, efectivamente, cuatro países, tres nuevos packs de tres nuevas canciones, la característica de conversión de equipamiento y la característica de licenciar, de hacer préstamos de equipamiento, de tecnologías, perdón, para otros países, así como un nuevo sistema de autonomía para los países de los Axis, que... Ah, voy a regalar de esto ahora, ¿vale? Pensé hacerlo más tarde, pero, por Dios, Parox, centra las expansiones, espérate y mete esta característica de la autonomía de los Axis, que lo van a enseñar la semana que viene, se va a ver más en detalle la semana que viene, ya haremos un vídeo y todo el rollo, pero, hazle una expansión central en los Axis, no me metas esto gratuitamente, ¿dónde sale, tío? Mira, los países fascistas tienen nuevos niveles de vasallo, como el comisariato del Reich y otras historias, tío, no me fastidies, hazme una expansión centrada en los países entre la URSS y los Axis, me parece de fruta madre, pero, no me metas gratuitamente, algo que no tiene nada que ver con expansión, queremos, bueno, sí, es contenido gratuito y todo lo que sea, y Alemania es el país más jugado, no me toques las narices, tío, hazme una expansión central en los Axis, pero no me haga, no me cojas cosas de un lado y de otro, tío, es que estoy muy mosca, de verdad, pero, bueno, fecha de lanzamiento, 14 de junio, a 10 euros, de forma individual, y así a priori esto es lo que tiene. Bien, en segundo lugar, CIRROM, creo que ya no hay nada más que decir, de CIRROM, pues aquí vemos a Pedro el Grande, una expansión centrada en Rusia, bueno, en la zona oriental de Europa más que en Rusia, porque incluye el Lituán, incluye también otros países cercanos a Rusia, como Peskov, Novgorod, y, no sé, había varios países nuevos, así como nuevas características para los países rusos, nuevos niveles de gobierno, todo el tema de la frontera siberiana, los estrells, sí que son nuevos tipos de unidades, todo esto lo hemos ido viendo en diarios de desarrollo, así como lo de GERROM 4, así que creo que está todo bastante detallado del EU4 ya, o sea, nos faltaría ver quizá las notas del parcho, si meten alguna cosilla gratuita, y luego de la del Death or Dishonored nos falta ver los niveles de autonomía de los Axis, estos no se consiguen. Y, bueno, tenemos este pack también, que nos ahorramos dos eurillos, que, oye, fíjese usted, si lo ponen en Instant Laming, haré un sorteo, o bien de cada una de las expansiones, o bien de un pack de éstos, cuando empecemos las series, ¿vale?, así que estados atentos, va a ser casi seguro que juegue con Moscovia, va a ser un rollo, no voy a hacer una serie larga del EU4 con Moscovia por dos razones, la primera es porque si lo subo yo, lo va a subir todo el mundo, jugando con Moscovia, y es entendible, es perfectamente entendible, y en segundo lugar, que es una razón por la que no quiero llegar muy lejos en una serie ni nada así, en segundo lugar, porque, y vosotros lo jugaréis también, los que os interese esta expansión de GERROM, y no os quiero espoilearos la experiencia, quiero decir, lo suyo es hacer, imaginaos que tenemos acceso dos días antes de que se lance, pues hacer tres, cuatro capítulos de la serie del EUROPA, hacer tres o cuatro capítulos enseñando un poco las nuevas mecánicas, así vosotros decidís si os gusta, más allá de esperarse una review, si os gusta y si os interesa, y decidís si comprarlo, y en el caso de GERROM 4 vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como hay cuatro países que reciben favor, mi idea tampoco es hacer una gran serie, muy larga tampoco, pero quizás sí que sea un poco más larga que la del EUROPA, voy a poner una encuesta en la descripción, que la vamos a hacer ahora mismo, en este caso esto era Strongball, vamos a hacer ahora mismo la encuesta, y vais a votar vosotros con quién queremos que juguen, con quién creéis que juguemos. Eso sí, nos vamos a hacer Axis por la nueva mecánica que meten para los países de los Axis, pero que me parece absurdo. Creo que, personalmente, lo interesante sería jugar con un Green, tratar de restaurar el Imperio Austro-Húngaro, pero si os llaman más que juguemos con cualquier otro país, lo haremos. No sé todavía si hemos cubierto Rumanía, yo creo que sí. Y en ese, en caso, a ver, Serie de Azor Dishonor, pero en caso de Serie Rumanía, pues bueno, jugaríamos con ellos. En fin, Rumanía, Yugoslavia, que no me llama mucho, la verdad, sé que es lo cual que tampoco me llama nada. Y Hungría. Por favor, votad Hungría porque no me apetece mucho poner otra gente. En fin, aquí está la votación. Yo, por supuesto, no voy a votar. Lo dejaré esto en la descripción. Y, por cierto, ahí tendremos Diario de Desarrollo de Estelar y si va a hacer un directo, pero como ha salido esto, mejor. Y lo dejo para más adelante. En fin, chicos, espero que os haya resultado de interés. Si lo queréis precomprar, cualquiera de estas expansiones o bien el pack doble, lo tenéis aquí. O si os queréis esperar a comprarlo de forma más barata, pues cuando salgan las series, yo pondré debajo un enlace Instant Gaming. En el que lo podéis adquirir de forma más barata y de paso ayudar al canal. Que al final es algo que se reinvierte porque todo lo que generó en Instant Gaming acabó haciendo sorteos de vez en cuando. Y en este caso creo que podremos hacerlo. Al menos de una de las expansiones en cada una de las series. Pero bueno, ya detallaré cuando llegue el momento, si es que lo hacemos eventualmente, como lo haremos. En cualquier caso, decirlo, seguro que lo haremos. Y de Zordi y Sonor, si es posible, también. En fin, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.